¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Está muy blanco mi escenario el día de hoy. Camisa blanca, pared blanca, lentes blancas. Parece manicomio. Pero bueno, y es que está de locos lo que está pasando. Déjenme ver si me puedo voltear. Hoy es lunes 20 de mayo de 2019. Por cierto, hoy tengo que pagar el IMSS. Bueno, eso es otra cosa. Acabo de colgar una llamada con un representante del Centro de Atención a Clientes de Telcel. Llamé a Telcel porque por tres cosas. La primera, es mi compañía, entonces yo nada más le pico 111 y ya alguien me contesta ahí. La segunda, pues porque es el operador preponderante de telefonía celular. Y la tercera, pues porque ellos venden Huawei en México. Entonces, la intención de la llamada era que alguien del Centro de Atención me explicara qué postura van a tomar o qué es lo que van a hacer ante la crisis que está viviendo Huawei. Esto fue lo que pasó en la llamada. Los invito a que la escuchen conmigo. Vénganse. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad vigente en telcel.com. Para mayor comodidad, hemos modificado nuestro menú de opciones. Gracias por llamar a Telcel a mejor red a la más alta velocidad. En 4.5G la tienda de diseñones con quien tengo el gusto. Hola señorita, buenos días. Habla con Juan de Ávila. Juan, mucho gusto. Dígame en qué le puedo servir. Oiga, tengo una duda. ¿Qué va a pasar? O sea, los que tenemos equipos Huawei van a seguir recibiendo soporte porque hoy anunciaron que Android ya no dará soporte a Huawei, que Qualcomm ya no le va a vender los chips. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tenemos equipos Huawei? Correcto, permítame verificar. Gracias. Correcto, Juan. Verificando la información, no contamos con ella en este momento. De hecho, no nos aparece ningún tipo de información respecto a lo que usted me menciona. ¿En dónde miro esa información usted? Es una noticia mundial. Está en todos los noticieros, está en todos los portales de Internet. Google Android le retira la licencia a Huawei y Qualcomm e Intel le retiran los chips a Huawei. Entonces, pues por eso me interesa mucho hablar con ustedes para saber qué es lo que va a pasar con las personas que tenemos o tienen equipos Huawei. Muy bien. Un segundo, Juan. Gracias. ¿Sigo con usted un momento? No se preocupe. Muy bien, Juan. Efectivamente, me comentan que sí, lo que usted me decía. En este momento nosotros todavía no nos llega a ningún tipo de información. De igual forma, la compañía, pues de la marca del equipo Huawei tendría que ya verificar cómo se actualizarían las aplicaciones en este caso. Pero nosotros todavía no contamos con ese tipo de información. Todavía no nos llega a información a nosotros, ya que la información apenas se dio a conocer este fin de semana. Ok, bueno, está bien. Pero ustedes van a seguir vendiendo los equipos en las tiendas, en los centros de atención de Telcel, sigue habiendo esta marca? Pues en este momento todavía no contamos con esa información, pero mira, si usted puede comunicar más adelante con nosotros para que se la podamos brindar, porque en este momento todavía no nos llega a información, Juan. ¿Pero equipos Huawei sí hay o no hay? Según lo que tenemos entendido, sí. Ok, bueno, le agradezco mucho su tiempo. De nada, Juan, tendrá alguna duda con la información brindada. No, está todo muy claro, gracias. Muy bien, por mi parte sería todo, es un placer haberla atendido, Telcel agradece su atención y preferencia de la atendida y guiñones disponible en la opción 2 y 0 del menú y pase un excelente día. Gracias. Hasta luego. Bye. Como pueden ver, la muchacha muy amable, pero pues tampoco sabía qué hacer, inclusive me puso en espera un ratito para ver con alguno de sus supervisores, me imagino, qué respuestas dar y lo cierto es que a estas alturas ni siquiera Telcel sabe qué es lo que va a pasar porque es muy pronto. Yo creo, mi pronóstico es y lo voy a platicar ampliamente en el noticiero de mi amigo Víctor Torres el miércoles, es que Huawei va a tener que sacar un sistema operativo propio y la moneda tiene dos caras, puede ser un fracaso total o un éxito rotundo, no tiene más que esos dos caminos. Yo le aconsejo a la gente que ahorita tiene equipos Huawei que no se preocupe, los que ya tienen con Android, seguramente Android tiene la obligación de mantener esos equipos funcionando y actualizados, los nuevos no sé, pero los que ya andan en la calle ya la hicieron, no les va a pasar nada ni se les va a apagar el teléfono de repente ni va a dejar de funcionar. Otra cosa súper importante es que el problema que tiene ahorita Huawei lo tiene con las autoridades de otro país, es decir, el problema es en Estados Unidos con las autoridades americanas, en México no tienen ningún problema con nadie, entonces en el corto plazo la verdad es que no creo que se afecte ni el funcionamiento de los equipos ni del software de Huawei en México en Estados Unidos no lo sé los nuevos equipos tampoco lo sé pero de aquí al miércoles les tengo toda la información completita y ahí los espero no se lo pierdan muchas gracias y nos vemos en el que sigue hasta luego ¡Gracias!